Aquí estoy, otro chomaquito más de barrio Humildemente me presento ante el universo ¿Cómo? Es muy sencillo, concéntrate y entiende lo que te voy a decir Ando loco por tu cuerpo deseándolo Tico, el inmigrante, Venezuela Ando loco por tu cuerpo deseándolo Franco, la máquina Puerto Rico Siempre he querido quererte y besarte Siempre he querido, niña, hacerte el amor Siempre he querido quererte y besarte Siempre he querido, niña, hacerte el amor Siempre he querido, niña, hacerte el amor Esto es cosa de toda la vida Siempre he querido, niña, hacerte el amor A ella le gusta que mientras lo hacemos, le diga que es mía Que si está la noche fría, yo a mí le hago compañía Y esta vida es el día ¿Qué quiere que le haga chulerías? Digo a lo malo, sin pensarlo, la jalo La princesa busca un nene malo Si yo lo oído, le exhalo Siempre he querido, niña, hacerte el amor Siempre he querido quererte y besarte Siempre he querido, niña, hacerte el amor Siempre he querido, niña, hacerte el amor Siempre he querido, niña, hacerte el amor Yo no Pamela, quiero ser tu Tommy Lee Que sea mi clásico Y yo tu Gil Billy Que sea mi Atenas Y yo tu Hercules Quiero prender una seta, pa' que seas feliz Me gusta ese baby do' la estiguera Quiero morderte, tu tatuaje de partera Quiero que saques la crema de la cartera Pa' echártela y acariciarte Ando loco por tu cuerpo deseándolo Yo solo quiero ser tu boyfriend Si tú sabes Ando loco por tu cuerpo deseándolo Solamente un amigo con privilegio Solamente un amigo con privilegio Y yo sé que te guste, niña, hacerte el amor Siempre he querido, niña, hacerte el amor Siempre he querido, niña, hacerte el amor Bienvenida a la selva Tico, el inmigrante Franco el Dorila La máquina, la máquina, la máquina Pio, Pio, Nelly, Víctor el Nazi Y Marioso Esto es para todas las chicas latinas Ya tú y yo nos conocemos Nos hemos visto gente Ema DJ Ya tú sabes